Buenas. ¿José Miguel? Estoy hablando. Es propiedad, Pri, baja, ya ves que está así. No, 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 no me interesa, no me interesa. No me toque. Se me bajó bien, por favor, yo no la toco. Como usted quiera, pero lo que está vendiendo no me interesa, ya ves, se me baja. No, 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 yo estoy aquí porque la secretaria de los monarcas es muy amiga mía y me dio su dirección. ¿Más de usted quién es? Yo soy Cielo Blanco, la esposa de Walter Blanco, y él me contó todo. ¿En serio? Sí, y quiero que sepa que mi cuñado trabaja en antinarcóticos y no me va a temblar la mano si tengo que llamarlo. Es la primera y única advertencia que le hago, ¿me entendió? Deje de venderle marihuana a mi esposo. Listo, a lo bien. Pero haga un favor, se me va de mi propiedad, ¿sí? A lo bien, arranque. Yo veré. Listo, todo bien, vamos. Y le voy a dar un consejo a lo bien. Dedíquese solo a la música porque las drogas no lo van a llevar a ningún lado. Listo, todo bien, siga.